Buenas noches, Rómulo. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Un gusto. Muchas gracias por compartir esta vez. Bien. Igual damos la bienvenida al doctor Jorge Ceballos, analista político, para conversar justamente esta ronda sobre lo que ha sido el 11 de abril y las perspectivas frente a la segunda web. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Rómulo? ¿Cómo están miembros del panel? Un saludo para todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, empezaremos por la elección congresal. Me llama la atención que el expresidente Martín Vizcarra, al parecer, sería el más votado y la ex procuradora anticorrupción Jenny Vilcatomac, al parecer, no estaría ingresando al Parlamento. ¿Qué paradoja entre lo uno y lo otro? ¿Cuál es la lectura en este proceso de la elección del Parlamento Nacional en la primera parte? Doctor González. A ver. En realidad, la mayor parte del análisis está centrando en quienes han pasado la segunda vuelta presidencial. todavía no se está analizando demasiado el tema congresal, pero sí debe llamar la atención de que muchos que han votado por un candidato no lo han hecho necesariamente por el mismo partido para el Congreso. Lo que tú has señalado respecto al congresista más votado, que es Vizcarra por Somos Perú, va más que nada por el tema personal de identificación. No tenemos, es un problema porque no tenemos partidos políticos estructurados, mejor dicho. Es una consecuencia de todo lo que hemos estado viviendo en los últimos años. Como dijo el panelista anterior, estamos en un país fragmentado. En los últimos años, en vez de buscar vías de unión, se ha fragmentado mucho más, y esto ha quedado manifestado en la composición del Congreso. En el caso de Vilcatoma, como comentario aparte, te voy a decir que me parece bien, si no llega me parece bien, te lo digo desde un punto de vista personal. No me parece bien que Vizcarra haya sido el más votado, no es algo coherente, pero el Congreso refleja la realidad del país. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Tenemos una lectura equivocada. Hay un divorcio entre el sector político y la población. Los grupos políticos, no voy a hablar, no tenemos partidos. No tenemos partidos con ideario. Todo queda en el papel, pero en la práctica no hay. No tenemos partidos que formen cuadros. No tenemos partidos que hagan reflexión política. No tenemos partidos que hagan planificación a largo plazo. Todo esto se va expresando en estos conflictos permanentes que nos ha dado la idea de que solo hay izquierda y derecha y punto. Y lo que ha resultado es un conflicto que se ha manifestado de forma aparente entre una extrema izquierda y una extrema derecha. Cuando en realidad el gran grueso de las personas, el gran grueso de la población está en una posición intermedia. Solo un ejemplo, lo que ocurrió el 15 de noviembre, hasta ahora siguen diciendo que la extrema izquierda movió a que la población se moviera contra Merino. Una vez que Zagasti tomó el poder, hubieron grupos de extrema izquierda que comenzaron a mover ahora hasta no cambiar la constitución. Y convocaron a marchas con esa finalidad. ¿Cuántos fueron? La idea de cambiar la constitución no es algo que esté en la mayoría de los peruanos. Ni siquiera en los que participaron en esa marcha. La mayoría de los peruanos está en una posición de centro. El problema es que hay sectores que etiquetan. Si tú no eres de extrema derecha, eres terruco, eres de extrema izquierda, eres terruco. Y si estás de acuerdo con el mercado, con el modelo capital, eres ultraderecha, eres fujimorista. Y eso no es así. Eso no es así. Entonces tenemos que romper con esas ideas. Tenemos que buscar lo que nos une. Es cierto que tenemos un congreso fermentado, pero los congresistas que sean electos van a tener que hacer una hoja de ruta en lo que los une. Pero parece que no hay esa, todavía no tienen claro los partidos políticos. Un ejemplo, otro ejemplo. La elección para presidente ha sido consecuencia del fracaso de las políticas de inclusión. Pero ¿cómo si es que se han gastado cientos de millones de soles en políticas de inclusión? El problema es que un sector político ha priorizado el tema de género. Y en ese punto se han gastado cientos de millones de soles en libros. ¿Qué es importante? Sí. Pero explícale eso a la gente humilde del Andes. Que ellos crían sus animalitos y ven macho y hembra y todo. Explícale eso. Entonces ellos simplemente no lo entienden y pasa. La política de inclusión que reclama el país es hazme protagonista. El crecimiento del Perú ha crecido económicamente. Pero no es solo cómo me llega, sino yo cómo participo de eso. Yo estoy en la tribuna pero en la parte más alejada y nadie me escucha. Verónica Mendoza comenzó a recorrer el país con su discurso de inclusión. Y simplemente no caló y todo ese grupo ha pasado a Castillo. La Comisión de la Verdad recomendó poner atención al trapecio andino. Porque Sendero Luminoso encontró en esa zona un caldo de cultivo para crecer. El trapecio andino formado principalmente por Ayacucho, Apurímac y Huancabelica. La zona andina más pobre del país. En esa zona, Castillo ha tenido más del 50% de la votación. ¿Qué significa eso? Están diciendo, oye, acá estoy. No estoy pintado. Quiero participar. Quiero participar. Quiero participar. Quiero participar. Quiero participar. Quiero participar. Quiero participar.